Esta vodka es mía, desde suelo soviético, con un resultado que sorprende y mucho. Croacia 3, la Argentina 0. Y son muchos los comentarios y los análisis que se hacen. Que este es el equipo que arma Messi, que Sampaoli no está para dirigir. Y mi idea personal es, bueno, que agarre de técnico Messi y que Sampaoli juegue. Porque ya que el plantel no le da alternativas, quizá con este enroque Argentina cambia la cara. Pero todavía hay un partido por delante y es contra Nigeria. Pero quiero saber la opinión del señor Fernando Miembro. Gracias, Junio. Fernando Miembro tiene ganas de suicidarse con este marco espectacular que nos brinda. Bueno, con el Kremlin de fondo estamos haciendo este informe, que era el informe que no queríamos hacer. Pero que sabíamos que lo íbamos a tener que hacer porque esta Argentina realmente no da señales de nada. Es un desastre. Amanecimos con la sorpresa de que Sampaoli va a dirigir contra Nigeria. O sea, ni siquiera un golpe de timón a último momento. Amanecimos con la noticia de que no hay un cambio de los 23 jugadores. Uno pensaba que iba a haber una movida de ese tipo. Hay que, no hay que ser terrorista en esto. Es solamente un resultado. Más allá de que contra Nigeria ya se anticipa una vejación y posiblemente un resultado histórico. Yo aventuro un 6-7-0 a favor de Nigeria. Pero es el momento de repensar el fútbol argentino. Repensar la Argentina. Hay que refundar todo. Dinamitar la AFA. Prender fuego la constitución. Hay que elegir gobierno nuevo. No solo de AFA, porque este problema viene de antes. Viene de antes. No, no, no viene solamente de la época de Alconcín ni más para atrás. Esto arranca, ya mal, con Belgrano. Arranca con San Martín. Hay que rever todo eso. Hay que rever nuestra historia. Hay que empezar a bajar los monumentos como hicieron con el de Bigotito Saddam Hussein. Tirar, o como hicieron acá con el de Estal. Refundar la cosa. Pensar un nuevo país. Es con otro nombre. Por eso digo, esto con la mente fría. Ya habiéndose levantado uno y pensando de nuevo. Y nueva constitución, nuevo gobierno, nuevos héroes. Otra historia. Cambiar la capital de Buenos Aires, Ushuaia. Yo creo que el ejemplo de Islandia es claro. El frío hace bien. Quizás ese clima templado no ha favorecido expulsar al azar a la mitad de la población. Traer población de otro lugar. Eso es un plan de acá a 90 días. Ojo, por eso digo, es a largo plazo. Y fusilar un 25% de la población. Y ver qué pasa con los niños. Porque muchos niños que vieron esto, quizás conviene hacer, como hizo en su momento, el gobernador de Atenas cuando se enteraba que nacía Jesús. Los que vieron esto, ya están perdidos. Esos chicos están perdidos. Hay que traer de otro lado. Capaz Corea, capaz China, que los venden económicos. Bueno, buscar una alternativa. Bien, con estos conceptos de refundación de Fernando Miembro y de quien les habla, Junior Riverman, le decimos, hasta aquí hemos llegado. Será hasta nuestro próximo encuentro de Esta Vodka es Mía.